Germán Gutiérrez, refuerzos de Atlético de Carlos Paz Bueno, serie de amistosos Cuéntame un poco como lo ves al equipo Y como surge la chance de jugar en Atlético En esta temporada Estoy muy contento, la verdad que me siento muy bien O sea, de a poquito me voy adaptando El equipo cada día mejor Yo lo veo con mucha confianza Con mucho optimismo También Cada día se suma más chico Entonces está bueno, digamos, para que el plantel Se ambiente un poco más Pero bueno, de a poquito todos tiramos para el mismo lugar Y bueno, esperemos que este año sea un año exitoso De a poco van encontrando la idea De juego que quiere Claudio Olmos Que es jugar por abajo y llegar fino A la hora de llegar al gol Tal cual, Claudio nos pide mucho Juego, mucho toque, que nos animemos Que tengamos confianza y mucha actitud Sobre todo a la hora del partido Llega bien al equipo entonces aceitado Para el 5, sabiendo que jugaron tres amistosos Y Ciro por ahí para ajustar Todas las tuercas en diferentes líneas de juego Sí, sí, estamos Bien, lo mejor que de todo Todos nos sentimos bien O sea, como te digo Siempre tiramos para el mismo lugar Y bueno De a poquito vamos a tratar de De pulir los detalles, viste Para tratar de llegar de la mejor manera al campeonato Objetivos Corpo técnico, dirigentes Me dirigieron al piso Y la idea atlético es Es jugar de mitad de tabla para arriba ¿Qué me decís vos? Y hay potencial Hay potencial Hay muchos jugadores buenos Muy habilidosos Y sobre todo con mucha confianza Así que bueno Este año Yo creo que va a ser un año exitoso Mientras todo Esforzamos un poco Y pongamos de nuestra parte Yo creo que no va a ir bien Bien Hoy te vimos por izquierda ¿El puesto de natural es cuatro? No, no Yo otra vez jugué cuatro Primera vez No me adapté muy bien Que digamos Estaba medio nervioso Bien Pero bueno Es normal Porque es un puesto muy delicado O sea Una cagada que te manda Te la mandan a guardar Bien Entonces Traté de jugar lo más simple posible Pero bueno Hoy me adapté mucho mejor Con mucha más confianza Es el juego actual que siempre he tenido Bien Volante Volante por afuera Extremo Exactamente O sea Puedo jugar de ambos volantes Por derecho Por izquierda Porque bueno Tengo la suerte de manejar las dos piernas Pero bueno Hoy me tocó de volante por izquierda Traté de hacer lo mejor que se pudo Y bueno Por suerte fue un resultado exitoso Te abrió las puertas de Atlético Y quería hacer historia con el Azzurro De jugar un torneo importante Y me gustaría Poder jugar un regional Y bueno El sueño creo que Tanto el mío Como el de todo Es llegar a la punta Si es posible salir campeón Y bueno Yo creo que Hay potencial Hay jugadores Y bueno Vamos a tratar de dar lo mejor Para que se cumpla el sueño Germán Cerrando la nota Agradecimientos ¿Para quién es? Y para mi familia Toda la gente de Playa de Oro Y bueno Para mi amigo Luca Que fue el que me trajo acá Así que Bueno Un saludo para mi viejo Mi vieja Mi hermana Que siempre me están apoyando Y a darle para adelante Gracias hermano Gracias a usted Nos vemos